La poesía militar a un negra de Victoria Santa Cruz Siete años apenas, apenas siete años ¿Qué siete años? No llegaba cinco siquiera De pronto unas voces en la calle me gritaron ¡Negra! 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 ¿Soy acaso negra? Me dije ¡Sí! ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Y yo no sabía la triste verdad que ella escondía ¡Negra! Y me sentí negra ¡Negra! Como ellos decían ¡Negra! Y retrocedí ¡Negra! Como ellos querían ¡Negra! Y odié Y odié mis cabellos, mis labios grosos Mi día penada, mi carne tostada Y retrocedí ¡Negra! Y retrocedí ¡Negra! 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 Y pasaba el tiempo Y siempre amargada Y seguía llevando mi espalda Mi pesada carga Y como pesaba Me lacía el cabello Me polvé la cara Y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra ¡Negra! 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 Hasta que un día retrocedí Y retrocedí ¿Y que iba a caer? ¡Negra! 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 ¿Y qué? ¡Y qué? ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! 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 ¡Soy! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! 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 No quiero laciar mi cabello Y voy a reírme de aquellos Que por evitar, según ellos Que por evitar algún sabor Llaman a los negros gente de color ¿Y de qué color? Negro ¿Y qué ritmo suena? Negro ¿Y qué ritmo tiene? Negro, 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 negro Negro, 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 negro Al fin Al fin comprendí Al fin Avanzo segura Al fin Ya no retrocedo Al fin Avanzo y espero Avanzo y espero Al fin Y bendigo al cielo Porque quiso Dios Que a negro sabache Sea mi color Negro soy y que gracias Tenía siete años Apenas Apenas siete años ¿Qué siete años? No llegaba cinco siquiera De pronto unas voces en la calle Me gritaron ¡Negra! 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 ¿Soy acaso negra? Me dije ¡Sí! ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad Que aquello escondía ¡Negra! Y me sentí negra ¡Negra! Como ellos decían ¡Negra! Y retrocedí ¡Negra! Como ellos querían ¡Negra! Yo dié mis cabellos Y mis labios gruesos Y miré apenada Mi carne tostada Y retrocedí ¡Negra! Y retrocedí ¡Negra! 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 Y pasaba el tiempo Y siempre amargada Seguía llevando a mi espalda Mi pesada carga Y como pesaba Me alací el cabello Me polvé la cara Y entre mis entrañas Siempre resonaba La misma palabra ¡Negra! 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 Hasta que un día Que retrocedía Retrocedía Y que iba a caer ¡Negra! 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 Según ellos, que por evitarnos algún sin sabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? ¡Negro, negro, 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 negro! ¡Al fin! ¿Al fin comprendí? ¡Al fin! ¿Ya no retorcero? ¡Al fin! ¿Y avanzo segura? ¡Al fin! ¿Avanzo y espero? ¡Al fin! ¡Y bendigo al cielo porque quito Dios que negro hasta bache fuese mi color y ya comprendí! ¡Al fin! ¡Ya tengo la llave! ¡Negro, negro, 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 negro! ¡Al fin!